De nuestra sesión de grabación nos presentamos Ahora que tengo un amor y dice Que bien me parece la vida Porque en ella se puede gozar Y aunque tengo por ahí mis pesares Muy bien puedo ponerme a cantar El rosal de mi vida florece El rosal de mi vida floreó Y palabra de honor que parece Que todito en mi vida cambió Ahora que tengo un amor No me importa ver la muerte Peleando por este amor Que dejó mi mala suerte Aunque les pese verán Que lo sabré merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle todo mi querer Hoy que tuve la dicha de verme En tus ojos de lindo mirar Me figuro y me pienso que nunca De mi vida te habrías de apartar Es por eso que paso la vida Olvidando las penas de ayer Y pidiendo y rogándole al cielo De que nunca me olvides De que nunca me olvides mujer Ahora que tengo un amor No me importa ver la muerte Peleando por ese amor Que dejó mi mala suerte Que dejó mi mala suerte Y aunque les pese verán Que lo sabré merecer Si ella me dio su cariño Porque no he de darle todo mi querer Porque no he de darle todo mi querer No he de darle todo mi querer De que nunca me olvides Que lo sabré merecer